Aquí tenéis la nueva Suzuki Katana de 1000, una moto muy esperada, como veis, una moto muy angulosa en su diseño, como no podía ser de otra forma para hacer homenaje a su predecesora de los años 70-80. En este caso monta un chasis, bueno, que es el hermano de la Suzuki S1000, un motor muy similar, que son 999 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea y 147 caballos de potencia. El chasis, bueno, pues como os decía, es el doble de viga de aluminio, un chasis que ya monta su hermana Suzuki S1000. En cuanto al tema de la amortiguación, pues bueno, tenemos una horquilla invertida Callaba, que tiene un diámetro de 43 milímetros, que como veis, aquí la tenéis, y monta unos discos de freno de 320 milímetros, unos discos montados, con pinzas de freno Brembo, que llevan un anclaje radial, con 4 pistones cada uno de ellas. Como os decía, el chasis doble cuna de viga, aquí lo tenéis, motor ya más que probado por Suzuki, y lo que es en la parte trasera, lleva una suspensión, bueno, un basculante de aluminio de doble brazo, y un amortiguador único, como veis aquí, que es el mismo que monta su hermana la Suzuki S1000. Es ajustable en precarga, y en la parte trasera, un único disco, también con su ABS, cosa que es obligatoria, como ya sabéis, en todas las motos. El tema de la línea, pues bueno, como veis, la línea es impecable de la moto, muy 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 bonita, el colín es muy bonito, la parte en la que va anclada la matrícula, pues bueno, sale desde el chasis, de la parte trasera, para llevarla justo a la medida reglamentaria, y deja un hueco libre entre el asiento y el colín, y la rueda, que bueno, es bastante espectacular. Yo os digo, una moto muy 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 bonita, que bueno, ahora os iremos contando un poco también cómo funcionan los marcadores y demás.